La correa del rojo se revienta, ella se cae de la motocicleta y tuvo un golpe en la cabeza, la asignosamente llevaba el casco, pero parece que no lo llevaba asegurado, de ahí pues es transportada, llevada hasta el hospital, donde en estos momentos ha sido intervenida por parte del hogar, y esperamos que su pronta recuperación sea. No, ella no sufrió ningún hurto, como tal el caso lo estamos abordando, desde una tentativa de homicidio, porque esa situación ya pasó a... sale del contexto de un hurto, porque inclusive de las primeras informaciones que tenemos no se presenta al hurto del bolso, pero sí se le presentan las lesiones a la señora. ¿En qué sitio se presenta al hurto? En la calle 23 con carrera... 20. Carrera 23 con calle 20. ¿Cuánto podría ascender el tema de la recompensa para quien entregue información acerca de estos delincuentes? Hasta 10 millones de pesos con la información que nos puedan suministrar, están abiertas la línea 1, 2, 3, pero también está abierta la línea del comando del departamento para cualquier información, o la del jefe de la SIJIM, que va a ser la persona que está encargada y liderando este proceso investigativo. Coronel, en rueda de prensa usted señaló ayer que se ha identificado que a Yopal están llegando delincuentes de Duitama, de Villavicencio, que vienen a cometer esta serie de hurtos. ¿Asume uno que estos delincuentes, para no generarse problemas durante el transporte, pues vienen desarmados? ¿Eso lo hace presumir a uno que podrían existir en Yopal delincuentes dedicados a alquilar las almas, a prestarlas para cometer estos hurtos? Bueno, en estas modalidades de hurtos no hemos evidenciado armas, pero sí, en las informaciones que tenemos, es una de las posibilidades de que estén llegando aquí y les estén alquilando. Inclusive, usted sabe que en cualquier comercio puede comprar una arma traumática, y para el ciudadano del común no es fácilmente identificar si es un arma de fuego o es una arma traumática. Estamos trabajando en ese contexto, pero lo que sí es cierto es que en este caso fueron dos sujetos de aquí y de Yopal. ¿Por qué Río Sucio se encuentra aún en las calles a pesar de series de denuncias de la comunidad y también capturas por parte de ustedes? Nosotros con la Fiscalía hemos entregado la información ante un juez de la República, hemos solicitado las audiencias y estamos a la espera como tal que nos den las audiencias para poder continuar con el proceso investigativo. Ustedes saben que eso obedece a unos tiempos, es un trabajo metodológico. La Policía Nacional, la Fiscalía de la Nación ya ha dejado listo ese trabajo metodológico. Estamos esperando que nos asigne la cita como tal, la audiencia. Es decir, está libre más no absuelto, está vinculado a una serie de procesos a la espera de audiencias. Sí, él está constantemente vinculado, él está en vincular los procesos y constantemente está siendo objeto de control de la policía porque precisamente nosotros en diferentes lugares cuando hemos recibido el llamado de la comunidad sobre personas sospechosas lo hemos identificado en algunos sectores y precisamente eso es lo que estamos tratando de lograr sacar adelante y es que nos den esa orden de captura contra ese sujeto que tiene o está vinculado en varios casos aquí en la ciudad. ¿Cuál es el tema de capturas, señor Coronel Comandante de la Policía en el Departamento de Casanares? ¿Se conoce de la posible captura de la homicida del caso en el sector de Trinidad en el hecho ocurrido el fin de semana? No, ya está adelantando la investigación, entregamos el material probatorio, está identificado de acuerdo a las declaraciones que se recolectaron en lugar de los hechos, estamos esperando como tal a terminar toda la actividad metodológica generada por la ley para poder entregárselo al juez de la República y ahí sí solicitar la orden de captura. Coronel, ¿esa estrategia de ofrecer recompensas por los autores de delitos ha funcionado anteriormente en la ciudad de Japón? Bueno, sí ha funcionado, hemos pagado algunas recompensas en ese sentido, pero creo que en estos momentos es de los pocos casos donde realmente hemos salido con toda la fuerza y de la institución para buscar la ayuda de la comunidad y más en un hecho como ese donde sí, por lo menos tenemos unas evidencias fuertes con videos, pero también sabemos que hay testigos que los vieron y que no los pueden identificar. ¿Cuál es el acompañamiento por parte del Ejército Nacional en esta labor de seguridad para el municipio de Yopal? Sí, señor, buenas tardes ya a toda la comunidad del municipio de Yopal. Después de terminar hoy esta reunión coordinamos para continuar en aumento el acompañamiento a nuestra Policía Nacional y a nuestro gobierno acá municipal en unas áreas focalizadas para incrementar las patrullas. Es lo que hemos coordinado en el día de hoy y lo aumentaremos. ¿Particularmente el Ejército Nacional suponemos se encargará de lo que son ingresos, salida de la ciudad, sectores perimetrales? Sí, señor, entradas, salidas y patrullas presenciales con motos y pedestres. En la zona rural también tenemos desplegadas otras unidades que están también cumpliendo estas tareas de control territorial. Ok, muchísimas gracias.